Señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, señores embajadores del Estado de Israel y el Reino de España, señor Gustavo Aguilar, gobernador de la provincia de Manaví, señor Marcos Zambrano, rector de la Universidad, señores y señores alcaldes, señor prefecto que en espíritu nos acompaña, miembros del Cuerpo de Salvavidas del Ecuador, medio de comunicación, invitados todos. La crisis económica e inseguridad que ha vivido el Ecuador en los últimos 20 años nos dio una ola migratoria que causó serias afectaciones a las familias ecuatorianas. También lo vemos ahora, en las cifras, como en los últimos años, especialmente en el último año ha habido mucha gente que ha querido cruzar por el Darién y han tratado de llegar a los Estados Unidos, unos con éxito, unos sin éxito. Una de las buenas noticias es que ya ese número está bajando, empezó como 5.000 al mes, ahora ha bajado a 3.000. estimamos que con las cifras de marzo baje a 2.700, 2.600. Ese es uno de los pocos indicadores en el cual yo confío para saber de qué estamos haciendo las cosas bien, de que la gente está creyendo más en su país, de que la gente ya no quiere correrse el riesgo de pasar días miserables para llegar a otro lado, sino que se las quiere jugar aquí como nos estamos jugando todos nosotros, como me la juego yo. Miles de compatriotas sufrieron la partida de sus familiares también y amigos que en busca de mejores días atravesaron rutas peligrosas, donde trágicamente fueron víctimas de redes, de traficantes, de personas o del crimen organizado. Muchos de ellos tienen también algo que ver con los grupos narcoterroristas que hoy en día combatimos, combatimos día a día. La única manera de ganar esta guerra es unidos, la única manera de combatir a esta gente es sin miedo y es de frente. Por eso cuando me dijeron, y revisé los números, sobre la ola de violencia en los últimos días, que su único propósito es parar a una consulta que los va a enterrar. Y yo voy a ir a los lugares donde hay más violencia y me voy a plantar ahí y mirarlos de frente. Aquí tenía que estar. No como gobernantes pasados que solvían el desastre que nos dejaron y se quedaron entronados nomás haciendo cócteles en Carondelet. Yo tenía que venir acá y reducir ese número de muertes violentas, el cual se lo está haciendo. Vamos a verlo al fin de la semana, pero hasta ahora vamos bien. Debemos entender que el enemigo es complejo. El enemigo se llena de valor para crearle miseria a los ecuatorianos y especialmente a los más jóvenes. ¿Por qué? Porque son los más vulnerables. ¿A qué me refiero con más vulnerables? Un joven de 18 o 20 años no es considerado, de acuerdo a nuestra Constitución, prioritaria. No está en su niñez, no tiene discapacidad en su gran mayoría, es hábil físicamente, pero es también el grupo que expresa de estos grupos narcoterroristas. Para mí es el grupo prioritario, es el principal grupo prioritario, porque sin esa juventud no vamos a tener país, sin esos jóvenes empleados y educándose no vamos a tener futuro. Es más, si no los atendemos definitivamente estamos destinados al fracaso. Asimismo, tenemos que convencerlos de que es mejor quedarse aquí. Tenemos que desmantelar a la migración irregular mediante programas como este que ofrezcan verdaderas oportunidades. Estaré atrás todos los días, asimismo como le llamo la canciller, lo llamaré al embajador de Israel, para que sea una realidad los 25.000 y vamos en grupos de 2.000, de 3.000, dándole esa luz, dándole esa oportunidad a nuestros jóvenes. Estos programas de migración circular, gracias a los cuales los jóvenes pueden viajar al extranjero de manera legal, formal y segura, donde trabajan, desarrollan nuevas habilidades para luego retornar a sus países con más experiencia. Esos momentos son valiosos, ese intercambio cultural es valioso, esas horas de trabajo, esos amigos que hacen también en el exterior, se queda para toda la vida. El convenio de migración circular que suscribimos con Israel apunta en esa dirección y va a beneficiar a ecuatorianos de entre 23 a 39 años. Los que son para mí el grupo prioritario. Asimismo, el programa de migración circular para socorristas que se implementa con España, beneficia a jóvenes que provienen sobre todo de Pedernales, uno de los lugares más afectados por el terremoto de abril del 2016. Pero también de mi parroquia en Manglaralto y de mis comunes Olón, asimismo como de Montañita. Todavía me acuerdo cuando sacamos adelante también la ley para las salvavidas y que sean considerados como personas activas que contribuyen a la sociedad y protegen a nuestras personas, especialmente a nuestros turistas. Esta iniciativa ratifica la importancia y compromiso del sector empresarial de los países amigos que son quienes generan la demanda laboral y solicitan se difunda las convocatorias de vacantes en igualdad de condiciones para sus nacionales, con un pago justo y con los papeles en regla. Los actos que celebramos el día de hoy con España y con Israel son resultado de una gestión internacional orientada a fortalecer la cooperación y el cumplimiento de metas concretas que se reflejen en beneficios palpables para la población. Este país tiene que estar abierto al mundo y debemos de controlar la violencia, debemos de controlar la inseguridad también para que no solo vengan a visitarnos como turistas sino que vengan a invertir. El país tiene todo, el Ecuador tiene todo y estamos en un momento crucial para dar un salto hacia el futuro y darle el progreso que necesita a sí mismo como un futuro para los jóvenes los jóvenes que en los últimos años fueron olvidados esos jóvenes que merecen recuperar ese tiempo perdido y merecen tener una vida digna una vida segura y una vida de desarrollo. caminamos por una senda diferente para sepultar a un país de políticos corruptos de narcoterroristas de dolor angustia y violencia justo hoy hablaba con la fiscal y yo le decía ya se le están acabando los nombres para los tipos de casos pues ya dan metástasis purga plaga ya no sé qué más le va a poner se nos están acabando los nombres para estos casos que atacan a los políticos tradicionales y a las estructuras criminales que juegan a la par con estos políticos tradicionales no se dejen engañar tampoco de algunos que tratan de lavarse la cara ni siquiera con el jabón adecuado o que pues se sacan la barba para ver si así no lo reconocen todos son parte de una trama y poco a poco van a caer poco a poco ustedes van a ver van a ver quiénes eran van a ver qué daño hacían dónde lo hacían y cómo lo hacían y en eso sí quiero hacer una pausa y darle y pedir un aplauso para al equipo de trabajo de presidencia así mismo como las fuerzas armadas como la policía porque todos han tenido la valentía de luchar contra la corrupción todos han tenido la fuerza algunos pues han arriesgado su vida de frente como lo hacemos prácticamente todos nosotros para que ustedes tengan un mejor país y para que sus hijos tengan un mejor futuro eso hay que darle valor hay que darle valor es el gobierno nacional es la policía nacional es el CIES es el FICE es Cancillería que en conjunto con Fiscalía trabajan por un nuevo país no es al revés desde el primer día de gobierno iniciamos la construcción de un nuevo Ecuador creando oportunidades para los jóvenes para la gente que está aquí sentada eso lo hablamos durante campaña y tenemos que cumplir y les voy a ser totalmente sincero hay días difíciles hay días que dan ganas de no más pues mandarse a cambiar dejar todo botado pues y decir que hasta aquí no más pero pero de ahí se sobreponen las ganas de luchar ganas de joder también a los corruptos y se cambia la mentalidad en un momento para el otro y se sigue peleando y uno se levanta al día siguiente a las cuatro y media cinco de la mañana a seguir peleando a seguir dándoles más duro y los momentos que quieren molestar se los golpea el doble fuerte los momentos que amenazan se les amenaza el triple es la única dinámica en la cual hemos logrado reducir violencia en la cual hemos logrado establecer de que hay orden y que existe un gobierno que tiene el control por más que grupos políticos y grupos narcoterroristas nos quieran debilitar nos quieran atacar si hay algo pues en el Ecuador aparte de banano cacao camarón oro petróleo hay suficientes conchudos como para exportar no se dejen convencer a los que se están oponiendo por simple beneficio político estamos comprometidos con la construcción de un mejor país pero también tenemos que ser conscientes hay que vivir lo feo primero para que lo bonito se vuelva permanente y no al revés es mejor sufrir unos meses aguantar unos meses para que por años y por décadas haya progreso en el Ecuador y eso es lo que hemos estado dispuestos y eso es lo que estamos haciendo ahí conversaba también con con gremios con asociaciones y justo revisaba y dicen bueno ahora el 10 de abril quieren hacer una manifestación pacífica la AME controlada por Creo y por Lazo sobre la falta de pago solo para hacerles un poco de memoria nosotros heredamos un país con cuatro meses de falta de pago y ahorita un presidente de AME de Lazo y un director ejecutivo de AME Homero Castañer acuérdense el nombre de Lazo también quieren esconderse atrás de un gremio para atacarnos a nosotros para atacar al nuevo Ecuador para atacar también las oportunidades que estamos dando y cómo vamos a ganar una consulta una consulta que le estamos ganando a pulso y una consulta que va a enterrar a ciertos políticos y va a enterrar también a grupos terroristas tengan memoria y acuérdense el día 22 de abril quienes fueron los que estuvieron en contra ahora hay videos fotos todo ya casi nada se puede esconder y en tres semanas veremos dónde están todos esos todos esos antipatrias todos esos fracasados todos esos que nunca supieron cómo darle bienestar a su pueblo y se llenaron de excusas y se llenaron de críticas a los que sí están haciendo algo por su pueblo nada frenará el impulso hacia un mejor futuro pues contamos con el respaldo de la gente que trabaja día a día para sacar adelante al país y contamos con la mano amiga de los países que están comprometidos con el desarrollo y que creen en el Ecuador creen que este país puede ser un aliado un aliado de paz un aliado de desarrollo y siempre un amigo un amigo incondicional que estará listo para apoyar cuando lo necesiten muchas gracias